Atención que le va picando a San Román como 9, atención que se viene Spinoza, vino el centro, Gifor, clama en mano. Es que le pegó la mano. Ay, 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 se toma la cabeza a la gente, el de Huracán, de todo lo dicen, a Ceballos se tira. Primera división, vamos a ver la jugada que recién nos dejó tantas dudas. Se podría considerar casual, se podría considerar casual. Le vamos a dar la derecha al juez Ceballos, se podría considerar casual. La pelota la rebota en la rodilla.